Buenas, mi nombre es Nahuel y te invito a que hagamos música juntos. Hola chicos, yo soy Lionel, profe de música de secundaria y profe de los talleres de ensambles vocales e instrumentales. Como les venimos diciendo, estamos arrancando ya y estaría muy bueno de esa nota porque vamos a hacer música, porque vamos a aprender distintos instrumentos, así que los esperamos. Hola, mi nombre es Gabriel, soy profe de música y quería invitarlos a participar a los talleres de ensambles vocales e instrumentales que se dan dentro del ciclo de tardes creativas de Maus. Estos son talleres donde ensamblamos canciones, donde cantamos y tocamos los instrumentales y tocamos todo tipo de instrumentos. No hace falta que ya sepas tocar. Nosotros los profes, Nahuel, Lionel y quien les habla, nos encargamos de enseñarles a tocar y luego ensamblar estas canciones junto a sus compañeros del corno. Bueno, anímense, los esperamos. El taller de ensambles instrumentales es la oportunidad que vos estabas esperando. A vos, que siempre quisiste cantar, que disfrutás de encontrarte con amigos, que ya tocas la guitarra o que querés empezar, que tenés un teclado en casa y nunca te animaste a probarlo. Esta es tu oportunidad. Dentro de las tardes creativas de Maus, tenés un espacio seguro conmigo, con los profes, con Gabriel, con Leo, con Nahuel, para encontrarnos entre amigos y hacer música. Tardes creativas. Taller de ensambles instrumentales. Conectate con nosotros.